La adopción es un camino que sabemos, dónde empieza, pero no cómo y cuándo termina. El proceso de adopción es más ágil desde la reforma del Código Civil en 2015 y comienza cuando se agotan las instancias de vinculación con la familia de origen. Sin esto que les voy a explicar, no se puede iniciar un proceso de adopción, que es la inscripción en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivo. Cuando nos decidimos, lo primero que hicimos fue acercarnos al juzgado, donde nos explicaron que teníamos que llevar toda la documentación, nos pedían cosas mínimas. Fue con mucha emoción, uno va con toda la expectativa y se encuentra con esto de los papeles y las cosas, pero el trámite es de ese modo. Presentamos documentación, después nos hicieron un informe psicológico, en un turno, va un asistente social a tu casa también, y hacen una serie de preguntas de rigor, como para saber con qué personas se están encontrando, si estaríamos aptos para ser pretensos adoptantes, digamos, para llevar un niño a nuestro hogar. Nosotros esperamos 15 años la adopción, esperamos hasta que salió en el año 2015, y ahí adoptamos los cuatro hermanitos en Misiones, en diciembre. ¿Y cómo empezó todo? ¿Con la idea de inscribirse? ¿Qué trámites tuvieron que hacer? Y el trámite que hicimos lo hicimos en General Roca, en General Roca lo hicimos, pasamos por los trámites de psicólogos, todo eso, policiales, trámites, todo eso, pasamos y se nos dio la posibilidad de adoptar hermanitos, así que hicimos. Uno de los mitos en torno a la adopción es la espera. Hay familias que tienen que esperar hasta 10 años porque se inscribieron para adoptar bebés. Es real si está inscripta para un bebé, puede estar 10 años para esperar, porque como les decía, no hay bebés con estado de adoptabilidad. Sí, claro. Hoy, digamos, el perfil de la familia adoptiva en el nuevo sistema es una familia adoptiva que está prevista para chicos más grandes. Uno cuando se va a inscribir para adoptar lo hace, en el caso mío, porque no podés tener tus hijos. Entonces querés un niño, un bebé, un niño chiquito. Y la realidad es otra. Entonces empezaron a trabajar del juzgado las asistentes con esto del tema de las edades, que las edades son mucho más grandes que la de un bebé. Entonces te empiezan a informar, a que vos vayas entendiendo cómo es esta realidad.